Un profundo amor a mi pueblo, las ganas de poderle servir a esta tierra que me dio nacer, donde tengo a mi familia, a mis abuelos, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, de donde son mis raíces. Sí, claro, yo tengo cinco hermanas, la mayor se llama Isabel, la segunda Elizabeth, Analia Tris, luego sigo yo, luego sigue Blanquistey, yo soy el único jugador. Empleo, seguridad y apostarle a las tradiciones y costumbres, potenciar ese capital que tenemos dentro del municipio. Sin duda somos un municipio rico en cultura, yo creo que Suchiapa tiene un gran potencial no aprovechado en la cuestión de cultura. Acá tenemos tradiciones muy marcadas y muy definidas en diferentes fechas de calendario. Otro potencial que tenemos es nuestra gente, es un municipio de gente muy cálida, de gente muy trabajadora y creo yo que podríamos impulsar grandes acciones, además que somos totalmente tradicionales. Somos un proyecto nuevo, somos un proyecto de gente honesta, somos un proyecto de gente de trabajo, con un profundo amor a nuestro pueblo, con vocación de servicio. Y hoy yo creo que más que políticos, necesitamos gente que sea prestadora de servicio. Pues fíjate que mi familia originalmente somos del barrio Último Suspiro, es un barrio que está enfrente del Panteón Municipal, ahí está la casa de mis abuelos. Pues fui un niño muy feliz, la verdad que fui un niño muy feliz con mis papás. Tuve la oportunidad de, pues, de crearme en un nicho muy familiar, con una familia de valores y de principios, al lado de mis hermanas. Estudié en la preparatoria, en la preparatoria número 3 del Estado. Mucha gente de acá de Suchiapa nos vamos a estudiar a la prepa 3. Creo que he sido muy afortunado, Dios ha bendecido mi vida, porque desde muy joven inicié en el servicio público, empecé a los 19 años a trabajar en el Ayuntamiento de Tuxla. Y casi son ya 9 años dentro del servicio público, y eso me ha permitido tener una gran experiencia. A pesar de que soy una persona muy joven, puedo decir que mis tarjetas de presentación son mi trabajo. Así es, mi familia, yo la he definido como una familia progresista, una familia de la cultura del trabajo. Quien nos conoce sabe que somos de un origen muy humilde. Mi familia, lo he dicho, venimos literal de Pepenades y Arco, porque mi abuelo fue tejero, mi padre fue tejero, y quien se dedica a ese oficio sabe que se ocupa. Y obviamente el trabajo, el esfuerzo, el permitirnos prepararnos, ha sido la gran herramienta para que nosotros podamos hoy tener una mejor forma de vida. Considero que somos una familia de origen humilde, muy trabajadora, muy conocida acá en el pueblo. Desde siempre hemos podido ayudar a mucha gente, nada más de este proceso que arrancó, ha sido desde siempre el poder recibir a nuestros pueblos. Bien, yo creo que es bien, muy bien, me llevo con las redes sociales. Como todo, ¿no? Siempre hay comentarios buenos, siempre hay comentarios negativos, pero es parte del escrutinio público. Hola, soy Pepe Llave, sin duda alguna la mejor propuesta se llama trabajo. Hoy es tiempo de construir, hoy es tiempo de ideas nuevas, hoy es tiempo de su chapa.